Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada vamos a estar hablando de Robert Lewandowski porque creo que se merece un vídeo porque creo que este año ha recibido muchas críticas para mí injustas, de hecho las viene recibiendo desde el Mundial que se hizo en diciembre del año pasado este año pasado no, del anterior que volvió y ya se dijo que había tenido un bajón y tal y cual, y luego este año que la edad, que ya es un abueloski hay gente que le llama abueloski, yo nunca le llamaba abueloski pero he escuchado el término igual que tampoco nunca le llamaba Terestegen Terestatuen aunque el otro día en el directo hice la coña hice un paradón y le llamé Terestatuen después de hacer un paradón para todos aquellos que como digo difaman, que yo digo según qué y no digo según qué o que dicen que quiero desvelar la dirección de alguien cuando es mentira, o que deseo la muerte a alguien cuando es mentira bueno, todas estas difamaciones, una de las muchas es que yo he llamado a Terestegen Terestatuen y a Lewandowski y a Wieloski estas son cosas que yo yo tengo los nombres que yo he dicho lo que he dicho y no me retracto es decir, cuando yo llamé a trozo de mierda a Xavi le llamé trozo de mierda y a Caquiña le llamo Caquiña estos nombres sí los he puesto ahora, yo asumo los nombres que yo pongo los que no pongo no o sea, esos no tengo por qué asumirlos yo tengo que asumir lo que hago y lo que digo no lo que no hago y lo que no digo y lo que otros dicen que hago y digo porque las pruebas están ahí los vídeos están ahí para que quien quiera escuchar de mi viva voz lo que yo realmente digo lo puede ver sin necesidad de que otro te diga lo que digo dejo de decir te ves mis vídeos y asunto resuelto pero bueno, si te quieres fiar de lo que te dice otro pues tú mismo bueno, dicho esto vamos a hablar de Lewandowski porque hay varios discursos un poco absurdos que se van soltando sobre algunas cosas algunas cuestiones del fútbol por ejemplo se dice no, que la edad no importa ¿no? que la edad no es solo un número no, no la edad no es solo un número la edad sí que importa o sea hay un patrón muy claro qué curioso que prácticamente no hay jugadores de 40 años en primera división prácticamente no hay habrá uno, dos ¿cuántos hay? casi ninguno ¿por qué? hombre, porque la edad importa y lo sabemos los que tenemos una edad claro, yo no tengo las mismas las mismas capacidades físicas que tenía con 20 y esto lo tengo claro ni con 30 ni con 40 y esto lo vas viendo y vas viendo el deterioro de tu cuerpo que es la jodienda de la vida un poco que tu cabeza más o menos está igual pero tú vas viendo que tu cuerpo no que tu cuerpo efectivamente es como ver una lechuga que se va marchitando pues sí suena aterrador y es un poco aterrador por suerte es muy paulatino el desgaste es muy lento y tú te vas adaptando mentalmente sin darte cuenta a las nuevas dificultades que te resultan de hacerte más viejo o sea, no es un tema claro, si te plantaras tuvieras 20 años y al día siguiente te despertaras con el cuerpo de un hombre de 50 ahí sí que lo notarías y te llevarías un susto de cojones y sería un problema adaptarte a esta nueva realidad pero como es muy paulatino como el desgaste y todo es muy lento es lento te da tiempo a asimilarlo te da tiempo a adaptarte y hay un momento en el que bueno, te das cuenta cuando te van dando algunas noticias que si eres hipertenso que si no sé qué que si esto ahora lo otro que si te quedas esto que si las canas que si bueno, te vas dando uy, teniendo pequeños chispacitos con el tema de la edad entonces la edad no es solo un número la edad es importante y cuanto más mayor te vas haciendo pues hay unas capacidades físicas sobre todo en la recuperación no tanto a la hora de hacer el ejercicio que también pero sobre todo en la recuperación es decir, en la capacidad que tienes de reponerte al estrés que le has causado al cuerpo por un ejercicio potente y cuando vuelves a estar hábil para volver a repetir ese esfuerzo cuando tienes la edad de la min o cubarsí hay que tener cuidado porque parece que el cuerpo se recupera rápido pero como está en formación puedes perjudicar su crecimiento a pesar de que el jugador se recupera rápido de un esfuerzo a otro y lo que puedes hacer es que luego no se desarrolle de la forma correcta y cuando eres más mayor como ya estás hecho el problema no es tanto este factor de crecimiento sino el factor es más importante la recuperación que no te da tiempo y entonces si no te da tiempo y juegas tienes propensidad a lesionarte bueno dicho esto la edad es importante y evidentemente llegará a un punto en que Lewandowski ya no será el jugador que era de hecho ahora mismo no es el jugador que era con 27 años o con 28 obviamente pero tampoco se ha deteriorado tanto como para decir oye antes del mundial que bien estaba viene el mundial vuelve no está tan bien oh se ha hecho viejo ah de golpe de golpe y por raza se ha hecho viejo o sea de repente Lewandowski hostia ya no le da o sea le ha dado hasta diciembre y de repente alguien le ha dado a un interruptor oh y ya oh ya no puedo ahora ya soy un abuelo de golpe de un día para otro no esto es lo que no es entendible y lo que no es correcto el asumir que Lewandowski se había vuelto viejo por arte de magia ah ahora de repente ya soy viejo no de repente no soy viejo no ni siquiera de una temporada a otra quizá de una temporada a otra se puede notar cuando tenga 37 38 años pero ahora de la temporada pasada esta si se ha cuidado y no ha tenido lesiones no tiene por qué tener un bajón físico que digas madre de dios y la virgen menudo paso menudo retroceso repito siempre y cuando se cuide siga entrenando no se deje evidentemente si se va de vacaciones en verano empieza pretemporada empieza a comer pizza empieza cada vez a entrenar peor pues ya te digo yo que entonces sí de un año a otro se puede notar pero ojo que eso le pasa a Lewandowski y también le puede pasar a la miña mal esto no es una cuestión solo de edad también es una cuestión de que si te dejas te dejas o sea no no hay otra pero es verdad que si a esa edad mantienes el ritmo y intentas mantenerte en la disciplina de entrenar duro y de comer bien y de descansar y tal y cual de un año a otro no vas a perder la forma física hasta el nivel de decir tío no te da quizá lo note Lewandowski dentro de dos años con respecto al año pasado tres cuatro años bueno y a partir de ahí se le irán acortando los plazos cada año será más pesado y más difícil el mantener el nivel élite el problema de Lewandowski como se va demostrando es un problema grupal es un problema de equipo si Lewandowski recibe la pelota en zonas dentro del área el otro día recibe dentro del área hace un pase a Joao Félix luego recibe dentro del área marca un gol y luego hace un centro al borde del área que le da el gol a Fermín si a Lewandowski se le filtran balones dentro del área Lewandowski es un jugador muy peligroso pero si Lewandowski tiene que bajar prácticamente al medio campo a ayudar con la salida del balón es donde Lewandowski se convierte en un jugador intrascendente en un jugador del montón una cosa que te la podría hacer Breithwaite que te la podría hacer cualquiera donde realmente es diferencial Lewandowski como se vio el día del Atlético es cuando está dentro del área cuando recibe balones dentro del área con posibilidad de control y chut fijaros el segundo gol como recibe en el área como se la lleva y como cruza el balón de una forma que parece imposible al otro palo de Oblak como sabe él que la mejor opción para batir a Oblak es cruzarla completamente al otro palo bueno ya se decía aquí si tú analizabas los partidos Lewandowski no recibía el balón en zonas donde él puede hacer daño si Lewandowski no recibe en zonas donde puede hacer daño que esperas que haga Lewandowski esto es como decir no sabemos si Iñaki Peña es malo o bueno porque la defensa es tan buena que no le chutan nunca Lewandowski a Iñaki Peña entonces no sabemos realmente de que está hecho Iñaki Peña claro pero eso no es un problema de Iñaki Peña es un problema de que hay muy buena defensa entonces bueno pues no no hace falta ni que entre en acción está como como de emergencia lo mismo pasa aquí con Lewandowski si el equipo no es capaz de generar fútbol para llevar la pelota a zonas donde Lewandowski es peligroso entonces no esperes que Lewandowski sea peligroso y no esperes que meta goles y aún así lleva 20 lleva 20 y bastantes asistencias pero fijaros una cosa que es que los últimos partidos están empezando a marcar goles y están empezando a marcar goles porque la pelota empieza a estar el Barça consigue llegar a zonas de peligro con más asiduidad de lo que lo hacía antes y esto provoca que Lewandowski tenga más oportunidades para intentar hacer lo que sabe hacer claro si no le damos ninguna oportunidad para hacer lo que sabe hacer sus estadísticas hablan claras hostia 5 partidos sin meter un gol claro pero ahora analiza ¿cuántas ocasiones de gol hemos creado? cero ah tío entonces ¿de dónde quieres que meta los goles Lewandowski? y este es el problema principal que ha tenido Lewandowski el problema de Lewandowski ha sido un problema de estructura de juego del Barça no un problema de goleador al que se le han secado los goles esto tenéis que tenerlo claro por lo tanto ahora sorpresa Lewandowski se recupera no Lewandowski se recupera no se ha recuperado el equipo el equipo consigue hacerle llegar más balones y por lo tanto Lewandowski se vuelve en un jugador más peligroso el equipo consigue pisar más el área rival y ya está porque si no mirar la primera parte de Lewandowski en el Metropolitano excepto el pase atrás que le da el gol a Joao tampoco había entrado en juego porque el Barça en la primera parte prácticamente en los primeros 35 minutos está encerrado en su campo achicando balones la segunda parte es mucho más dinámica y Lewandowski tiene más llegada tiene más llegada Víctor Roque tiene más llegada la Minyamal bueno claro el Barça empieza a entrar más en zonas de peligro y entonces cambia la película y esto es lo que tenemos que tener claro que no es un problema de que Lewandowski sea malo o por ejemplo podríamos tener otro debate es que Gundogan no es el Gundogan del City y por qué será porque de un año a otro ha perdido su calidad futbolística o sea un tío que llevaba 7 o 8 años en el City a un muy buen nivel llega al Barça baja el nivel y es problema del Gundogan de verdad por un verano que cambia de un equipo a otro y de repente se vuelve un tío que no sabe jugar al fútbol o será que la estructura deportiva o la estructura futbolística del Barça no es la correcta y a todo el mundo le está costando adaptarse a lo que coño sea que está indicando el entrenador y a mí la sensación que me da con este tipo de jugadores tan top que han lidiado batallas tan importantes en la Champions y en sus ligas nacionales no pueden llegar aquí y ser unos troncos otra cosa es que fiches a un Junior Firpo a un Braithwaite a jugadores de estilo que bueno que vienen de equipos de medio pelo que no han jugado nunca partidos importantes que realmente no han demostrado tampoco ser grandísimos jugadores en estos equipos y vienen al Barça y esperas que el Barça triunfe bueno hay una gran duda no sabes si van a triunfar o no el mismo Rafinha viene del Leeds cuántos partidos de Champions había jugado el Leeds es que claro o sea qué rendimiento había dado Rafinha en partidos de primerísimo nivel no tenemos ni puta idea entonces claro ahora estamos viendo a Rafinha y vemos que Rafinha no tienen nivel pero Lewandowski a Gundogan no les habíamos visto jugar partidos de primer nivel y jugar los de puta madre entonces estos jugadores no pierden la calidad de un mes a otro o de un año a otro estos jugadores se encuentran con un club que le está costando generar fútbol generar juego y entonces les cuesta sacar sus virtudes a relucir pero es un problema futbolístico del equipo no un problema individual de Lewandowski o de Gundogan en cuanto el equipo mejore prestaciones vais a ver como estos dos jugadores mejorarán prestaciones pero es obvio Lewandowski no te crea el contexto Lewandowski solo te puede crear el contexto dentro del área fuera del área Lewandowski no te va a crear ningún contexto no va a hacer nada que digas huelda qué bueno es este pavo Lewandowski te lo va a crear dentro del área dentro del área sí que te va a sorprender y vas a decir qué bueno es este tío fuera del área no si la pelota no llega al área olvídate Lewandowski es un 0 a la izquierda no por edad no por nada es que le pasaría lo mismo en el Bayern o en cualquier equipo con 28 años si él no recibe el balón en el área si no mirad lo que le pasa a Haaland con Noruega claro Haaland con Noruega no es el Haaland del City ¿por qué? claro porque Haaland tiene el contexto dentro del área pero fuera del área o si no le llega el balón pues es un tío que se la pasa corriendo de lado a lado presionando y bueno y haciendo lo que puede claro y parece el montón le metes la pelota en el área ah amigo y ahí cambia pues esto es lo que le pasa a Lewandowski entonces el debate a Lewandowski yo ya lo venía alertando mira que yo soy crítico con muchos jugadores pero con Lewandowski no era crítico porque es que es muy difícil ser crítico con un tío que ha demostrado lo que ha demostrado en su carrera deportiva y que viene aquí que cuando reciben el área te las enchufa y cuando no la reciben el área ya sabes lo que hay nada claro ya está entonces no puedes decir no es que está viejo no está viejo no es que el equipo no chuta el equipo no carbura el equipo no genera para que este tío que está arriba en la punta de la pirámide acabe las jugadas si la pelota no llega a la punta de la pirámide bueno señores lo vamos a dejar aquí y decirme que pensáis chao suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy el culé suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy el culé suscríbete suscríbete yo soy el spider y soy el culé